Gracias. Gracias. También ocho sábados durante los tres años que serán intensivos, también muy importantes. También tienes que no solo tener el tiempo para la escuela, sino también tienes que tener ciertas capacidades de estudio, porque va a ser un nivel de estudio bastante exigente. Cada trimestre vas a tener que, además de recibir las clases, hacer trabajos, ensayos, tienes que leer libros durante cada trimestre y también vas a hacer exámenes. Exámenes y no van a ser tipo T, sino de desarrollo. Tienes que tener esto y también, sobre todo, tienes que tener una vocación de servicio, un llamamiento. Si vienes a hacer la escuela para conocer más, no es la idea. La idea es que tú puedas llevar a cabo en mayor medida ese llamamiento que Dios ha puesto en tu vida. No necesariamente tienes que salir fuera de aquí o a otro país. Puede ser abrir un grupo de hogar, puede ser desarrollar una labor social de impacto espiritual para un grupo concreto de este país. Pero lo importante es que entiendas que es para hacer algo, para hacer algo para la obra del Señor, para hacer algo relacionado con el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Así que, dicho esto, ya tenemos más de 25 formularios, muchos más, solo 25 plazas, solo 25 plazas. Pero aún, si no lo has hecho y sientes ahora mismo que debes hacerlo, no es por orden de inscripción, no es por orden de llegada, sino vamos a valorar otro tipo de cuestiones. Así que, nada, ánimo a los que quieran apuntarse y quiero dar gracias a Dios por todas las personas que contribuyen para que esta escuela sea gratuita. Porque es gratuita la escuela y hay personas que están donando, que han donado dinero para comprar todos los recursos, para todo lo necesario y eso es algo que debemos agradecer al Señor. ¿No es así? Hay gente que está interesada en la formación de los miembros de esta iglesia y eso es algo emocionante. Muy bien, dicho esto, ya estamos en diciembre. Estamos ya a la mitad del mes de diciembre y parece que fue ayer cuando comenzamos el 2020, ¿verdad? No sé qué os parece este mes de diciembre. A mí es un mes que me gusta mucho. Es muy, 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 muy especial para mí y lo es en gran parte porque es el mes en el que mis dos hijos cumplen años. Los dos nacieron en diciembre, la más pequeña lo cumplió la semana pasada, el mayor los cumple la siguiente y me emociona porque estoy verdaderamente emocionado con ser padre. Para mí es uno de los regalos más impresionantes y cuando llegan estas fechas yo me paro, reflexiono y me vuelvo como un abuelo cebolleta que decimos aquí en España y les recuerdo a mis hijos todos los detalles de su nacimiento. Una y otra vez. Cuáles fueron los instantes previos a su nacimiento, las horas de dilatación de su madre, los gritos de guerra que pegaba, todos los detalles. A la pequeña le recordaba esta semana que cuando ella iba a venir a este mundo yo estaba fuera de Madrid en un retiro y me tocaba dar un taller y me llamaba mi mujer en la madrugada anterior para decirme, oye, que ya tengo sensaciones de parto. Yo dije, vaya, me voy corriendo. Y llamé a la habitación de un querido amigo y pastor para decirle, oye, que yo me voy, tengo que dar un taller, toma mis apuntes y que el Señor te bendiga. Y me piré corriendo porque en el primer parto, en el de mi hijo mayor, no pude estar presente porque salió por forceps, tuvieron que meterla en el quirófano de mi mujer y digo, yo esta no me la pierdo. Y gracias a Dios no me la perdí. Fue algo emocionante. Pero es especial diciembre para mí porque es la época en la que recuerdo estas grandes bendiciones que son mis hijos para mí. Pero también es una época especial porque celebramos otro nacimiento. El nacimiento de Jesús. Jesús, que sí, que sí, que no nació en diciembre, que ya lo sabemos, ¿vale? Pero que algunos nos paramos para recordar ese hecho tan extraordinario. Yo reconozco que no soy tan fan como Marcos, ¿vale? De la Navidad. Soy más fan de la Semana Santa. Me gusta muchísimo la Semana Santa. Pero sí me gusta detenerme y reflexionar, releer los pasajes que tienen que ver con su nacimiento y meditar sobre qué cosas son vinculantes para mí en el día de hoy. Y en mis lecturas de este año, quiero compartiros que ha habido dos conceptos que han predominado por encima de cualquier otra cosa. Leyendo y releyendo los pasajes que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Ha habido dos cosas que me han llamado poderosamente la atención. Dos términos. Primer término. Imperfección. Imperfección. Todo el relato de la primera Navidad está lleno, plagado de caos. De imperfección, de desconcierto, de desbarajuste. No tiene nada que ver con la idea romántica de la Navidad que nos han vendido los grandes comercios. Es increíble. A veces pensamos que Navidad tiene que ser armonía y paz en el hogar, en torno a un gran asado, a gran mariscada, un gran pescado adorno. Pensamos que la Navidad es muchas luces, olor a beto fresco, muchos mazapanes, muchos polvorones, muchos regalos envueltos en papeles de colores impresionantes. Mirad por la ventana y hay nieve y sales con tus hijos a hacer muñequitos de nieve. Y en el interior, en el interior hay una chimenea de leña que da un calor al hogar increíble, ¿verdad? Qué idea más bonita, qué idea más romántica. Pero cuando yo miro la Biblia, la perspectiva de la Biblia sobre la Navidad es muy diferente. Un embarazo no deseado de un adolescente. Que la mete en un problema, porque encima no es el embarazo de su novio, de su prometido con el que ha decidido casarse. Y vive en una sociedad, en una cultura tradicional, muy convencional, en la que se cree que las relaciones sexuales son para el matrimonio. Entonces ahora se queda a esta adolescente embarazada y encima no es de su novio, de su prometido. ¿Y qué decir del prometido? Se entera de que su novia, su prometida está embarazada. Y él no ha sido, lo tiene claro. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, uff, yo no puedo seguir adelante con la boda. Voy a dejarla. Y como era buena gente, no quiere ridiculizarla, no quiere avergonzarla. Dice, la voy a dejar en secreto. Pero se encuentra con un ángel. Y le dice, tranquilo, José, María es pura, es virgen, no ha tenido relaciones con ningún hombre. Lo que lleva en su vientre es del Espíritu Santo. Y tú dices, ah, pues se ha arreglado todo. Se ha vuelto más caos, más desbarajuste. Ahora él tiene que salir a la calle y decir, no la voy a abandonar, no quiero que la apedreéis, me voy a casar con ella. No me ha sido infiel. Lo que lleva en su vientre es del Espíritu Santo. Sus amigos dicen, este tío es ingenuo y cornudo. Las dos cosas. Madre mía, imagínate. Nada de olor a ciprés. Nada de alegría y paz. Mucha situación convulsa. Y bueno, y lo hemos visto en el vídeo de los niños. De pronto se le ocurre la brillante idea al emperador de turno, Octavio Augusto, de hacer un censo y con urgencia, para mañana. Ya, ya. Y entonces, ya la mujer, María, en el último mes de embarazo, ahora se tiene que desplazar desde Nazaret a Belén, 128 kilómetros, cuatro días a pie, con el bombo, con las dificultades. Y cuando llegan a la ciudad de Belén para los papeleos, las tareas administrativas, para empadronarse allí, ¿sabes qué sucede? Que empiezan a decir, uff, siento las contracciones. He roto aguas, José, he roto aguas. Vaya, qué inoportuno, ¿no? Si algo tenía que salir mal, ahí está. Buscan un lugar, un alojamiento, ya conoces, no había alojamiento para ellos. Y el único lugar donde se pueden refugiar es en un soportal, tipo los que hay en la Plaza Mayor. ¿Has visto en la Plaza Mayor los soportales que hay? Ahí se refugiaron, donde también se refugiaban los animales. Esa fue la primera Navidad. Y no queda ahí, sino que de pronto el rey de los judíos de la época, Herodes el Grande, se vuelve celoso al escuchar que iban a hacer una figura importante para los judíos y decide matar a ese niño. No logra matarle, pero mata a un montón de bebés recién nacidos en Belén, de Judea. Navidad, feliz Navidad. Y esa familia, al enterarse de que está siendo perseguido su hijo, para protegerlo reciben irse exiliados a otro país, a Egipto. Por tiempo indefinido, no saben cuánto durará. Así que la Navidad bíblica no es una Navidad tan idílica como las que nos quieren vender. Es una Navidad imperfecta, llena de caos. Y puede que alguna situación en tu vida haga que tu Navidad en este año sea un poco imperfecta, un poco caótica. No te preocupes, no es raro, no es extraño, es algo bíblico. En la Biblia la Navidad es algo caótico. Ahora, ese es el primer concepto que predominaba en mis lecturas del nacimiento de Jesús. Hay otro concepto, hay otro concepto que también está muy presente en todos los relatos, y es el concepto de revelación. Hay imperfección, pero siempre hay revelación. Hay descubrimiento, hallazgo. Revelación es un término muy interesante. En griego es apocalipsis. ¿Te suena? ¿Sabes lo que significa el término apocalipsis, revelación? Quitar el velo. Quitar el velo. Abrir el telón. Para ver más allá. Para lograr captar algunas de las cosas que de forma natural tú no podrías captar. Así que sí, hay imperfección en la Navidad, pero hay revelación. En medio de ese caos, en medio de ese desbarajuste navideño, predomina la revelación de Dios. Dios se hace presente de múltiples formas en medio del desbarajuste de la Navidad. Y de esto quiero hablar. De que Navidad, sí, puede ser un tiempo imperfecto, pero es un tiempo de presencia de Dios. Es un tiempo donde Dios se te quiere revelar. Donde Dios quiere abrir el telón de tu vida y que tú puedas captar cosas que no has podido captar hasta ahora. ¿Cómo se revela Dios en Navidad? ¿Cómo se revela? Vamos a verlo en Mateo capítulo 2 y vamos a ver algunas formas prácticas en las que Dios decide traer revelación, quitar el velo que hay en tu mente, en tu corazón, abrir el telón, que así es como he titulado esta enseñanza de hoy. Mateo capítulo 2. Solo voy a mencionar un pasaje que habla de la Navidad, pero si tú lees en estos días cualquier otro, vas a ver siempre revelación en medio de la imperfección y revelación de una u otra manera. Y aquí aparecen cuatro formas en las que Dios se revela. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Dice así, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, es decir, la primera Navidad, porque Navidad significa natividad, nacimiento, y es el nacimiento de Jesús lo que celebramos, no otra cosa, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¡Qué curioso! Vienen a Jerusalén y le dicen al rey de los judíos, a Herodes el Grande, que ¿dónde está el rey de los judíos? ¿No te parece una ofensa? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Doy un pequeño salto al versículo 9 y 10 para enfatizar esta primera forma en la que Dios se revela. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Primera forma en la que Dios se revela. Una revelación que llamamos general. Dios se revela a través de las circunstancias externas. Dios va a usar circunstancias que están a tu alrededor para revelarse, para traer revelación a tu vida, para que se quite el velo de tu mente. Circunstancias como, por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad puede transmitirte muchas cosas para tu vida, mucha información. Hay enfermedades que son por causa de no gestionar bien nuestras agendas, de no gestionar bien la forma en la que estamos haciendo las cosas. Y una enfermedad puede ser una revelación que Dios te da por medio de esas circunstancias. Un despido también es algo fatídico, pero puede ser una revelación. El nacimiento de un hijo puede ser una circunstancia que traiga revelación a tu vida sobre el amor de Dios. Pero la circunstancia que estaban viviendo los magos es una circunstancia que tiene que ver con la creación. Ellos observaban los astros en el cielo, observaron algo que era extraño para ellos, una luz demasiado luminosa y no sé cómo fue, pero entendieron que esa luz tenía un mensaje espiritual para sus vidas, entendieron que esa luz estaba apuntando al nacimiento del Mesías que habían predicado los judíos y se trasladaron desde Persia, lo que hoy conocemos como Irán, hasta Jerusalén porque entendieron que se les estaba revelando algo por medio de esa circunstancia externa, la creación. La creación revela que hay un Dios. La creación revela que ese Dios es poderoso. Fíjate, Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, lo poderoso que es este Dios que maneja los hilos del universo, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidos, todos estos conceptos tan ambivos por medio de la creación. Así que es una de las maneras en las que Dios se revela. Pero hay una segunda, mira, versículo 3 de Mateo 2, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, claro, ¿dónde está el rey de los judíos? Que soy yo, no, 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 el verdadero rey de los judíos. Y se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Echaron mano de las escrituras del Antiguo Testamento, llegaron al profeta Miqueas y dijeron, pues, ¿dónde van a ser el Mesías, el rey de los judíos, el verdadero rey de los judíos? Según las escrituras, en Belén. Porque dice así, y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este es otro tipo de revelación. Le llaman los teólogos la revelación especial. Y es cuando Dios se revela a través de las escrituras, a través de la Biblia. Así que Dios se revela a través de las circunstancias externas, de la creación, pero también se revela a través de la Biblia. La Biblia no es un libro, ni siquiera es un conjunto de libros. La Biblia es el WhatsApp de Dios, le llamo yo, el WhatsApp de Dios. Es un medio a través del cual tú te puedes comunicar con Dios y no es una comunicación de ida, es una comunicación de ida y de vuelta. Es una comunicación en la que tú preguntas y recibes respuesta. Hay gente que cuando le mandas un WhatsApp tarda siglos en contestar. ¿Te ha pasado? Algunos ni contestan. Y tú ves que lo han leído y dices, ¿por qué no contesta? Bueno, eso no pasa con el WhatsApp de Dios. Tú te acercas a la Biblia con deseos de aprender de todo corazón y recibes respuesta de Dios. Tu mensaje siempre llega y tu mensaje también lo vas a recibir. ¿Y por qué es tan especial la Biblia? ¿Por qué es tan especial su palabra? Fíjate lo que dice Segunda de Pedro 1, 20 y 21, otro pasaje muy conocido. Dice él que ninguna profecía de la Escritura, ningún libro, ningún texto de lo que llamamos la Biblia fue traída por voluntad humana. Sí, fue escrita por voluntad humana. Fueron hombres de diferentes épocas, de diferentes estilos y trasfondos los que escribieron la Biblia. Sí, no lo vamos a negar. Pero dice Pedro que no fueron sus ideas las que ellos colocaron en los textos sagrados. El verdadero autor era el Espíritu Santo. era Dios mismo. Cada palabra, cada concepto, cada idea que los hombres que escribieron la Biblia colocaron allí realmente eran ideas, palabras, conceptos de Dios mismo. Estaban poseídos, controlados por Dios cuando escribieron lo que escribieron o cuando dictaron lo que otros escribieron. Y por eso es tan especial este libro. Por eso todo lo que él nos dice es una verdad absoluta. Los principios morales o de cualquier otra índole que aparecen en la Biblia es pura sabiduría para este tiempo, para el siglo XXI. Dios se revela a través de las Escrituras. Pero no es el único medio de revelación. Fíjate, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá, averiguad con diligencia cerca del niño y cuando lo halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y adore. Qué majete era el oreo es este, ¿eh? Madre mía. Versículo 9. Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo ¿sobre dónde? ¿Sobre dónde estaba? El niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron ¿a quién? Al niño. Con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Una tercera forma en la que Dios se revela y es una revelación personal. Dios se revela a través de Jesús, a través del niño, a través de su hijo. Dice Hebreos 1, versículo 1 y 2 que Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres, a los profetas, pero en estos postreros días, en estos días en los que vivimos entre la primera y la segunda venida de Jesús, dice que Dios nos ha hablado por medio del Hijo a quien le ha constituido como heredero de todo. Es decir, que Jesús es preeminente, Jesús no es un sabio más de Oriente, no es un gran hombre con una moral intachable, Jesús es preeminente, es superior a cualquier persona, sus ideas son superiores a las de cualquier persona, sus enseñanzas son únicas, hay muchas personas que han dejado un gran legado, hay biografías de individuos que son absolutamente inspiradoras y enriquecedoras y te estimulan por el buen camino, pero Jesús está por encima de todos ellos. Dios ha querido hablarnos a través del Hijo en este tiempo, esa es la gran revelación. La estrella dirigió a estos magos hacia el Hijo y en Navidad Dios te quiere revelar al Hijo, a Jesús. Sí, está bien que descubras la nueva receta de mazapanes de tu madre y los nuevos regalos que te vayan a ofrecer, no está mal, pero no te olvides que la gran revelación en esta Navidad es el Hijo, es Jesús, porque Él nos revela como ningún otro, su ejemplo, sus enseñanzas nos revelan como ningún otro aspectos tan importantes como ¿quién es Dios? ¿cómo es Dios? A días nadie le vio jamás, dice Juan 1,18, pero el Hijo, Jesús, que está en íntima conexión con el Padre, Él nos da a conocer cómo es Dios, qué piensa Dios acerca de ti, qué ideas tiene Dios para tu vida, es el Hijo, es en comunión con el Hijo, es en conexión con el Hijo que nosotros podemos tener esa gran revelación sobre Dios, sobre la paternidad, sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el más allá, todos esos conceptos están en el Hijo y si tú estás en Él, tú estás completo, tú estás perfectamente preparado y capacitado para poder avanzar en esta vida, en medio de las imperfecciones de la Navidad. Pero hay una cuarta revelación que también me parece interesante mencionar y que aparece en este mismo pasaje, Mateo 2, dice que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Se habían creído la versión amable de Herodes el Grande, estos magos, ya habían cumplido el final de su camino, vieron al Hijo, le adoraron, le dieron lo que traían, los presentes y ahora cuando iban a volver por el mismo camino hacia Jerusalén para hablar con Herodes, hubo una revelación que llamamos revelación interna, revelación interna que es Dios revelándoseles a sus conciencias, a sus conciencias, Dios dando mensajes, poniendo pensamientos en el interior de ellos para hacerles ver una realidad que de otro modo no podrían ver. Ellos tienen una imagen de Herodes el Grande, pero la revelación hizo que se abriera el telón de sus mentes, se quitara el velo que tenían, la ceguera que tenían y se dieran cuenta de qué clase de tipo era realmente Herodes y esa revelación interna que Dios les puso en sus mentes en esta ocasión durmiendo, un sueño, pero a veces esa misma revelación interna Dios la da cuando estás despierto, cuando vas en el coche de pronto hay un clic de lucidez y dices madre mía, yo esto no lo había visto, ¿te ha pasado alguna vez? Y no solo eso que Dios deposita pensamientos sino que Dios ya de fábrica tú y tú y tú y yo tenemos también una ley moral, una conciencia, una brújula moral que nos indica cuál es el norte, qué es lo bueno y qué no es bueno y puede que no hayas oído hablar nunca de Jesús, del Hijo, aún, puede que nunca hayas ido a una iglesia, nunca hayas sido formado en la palabra de Dios, puede que nunca hayas mirado al cielo y haberte dado cuenta de que lo que está sucediendo en este mundo no puede ser casualidad, pero ¿sabes? hay algo que tú tienes en tu corazón, escrito, grabado a fuego por el Dios mismo, una ley moral que te ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo y esa es una revelación interna, fíjate lo que dice Romanos 2, 14, 15, cuando los gentiles, los no creyentes que no han recibido ley de parte de Dios como los recibieron los judíos en el Sinaí, ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley aunque no tengan ley, son ley para seis mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, así que Pablo dice hay gente que hace lo correcto sin que se lo hayan enseñado, ¿y por qué? porque lo bueno está inherente ahí, está grabado a fuego en su conciencia y la conciencia les va marcando los límites de su actuación y eso es algo que sucede, entonces ¿qué pasa con aquellos que no han escuchado nunca hablar de Jesucristo? tienen una ley escrita en sus corazones y pueden encontrar a Dios siguiendo esa ley y hay testimonios increíbles de cómo personas encuentran a Jesús en mundos donde el cristianismo está prohibido, donde está perseguido, es impresionante, me encantaría poder hacer una lista de los testimonios que he escuchado de gente en el mundo árabe que se ha encontrado con Jesús en su casa a solas, simplemente por esa brújula interna que les guía a la verdad, algo impresionante, así que estas son formas en las que Dios se revela porque Navidad es imperfección pero Navidad es revelación, Dios se revela al hombre y quiero concluir respondiendo a esta pregunta, vale, Dios se revela, muy bien, pero ¿para qué se revela Dios al hombre? ¿Qué es lo que Él quiere revelarte? ¿Qué es lo que Él quiere revelarme a mí? Dos cosas que se ven también en este pasaje y en los otros. En primer lugar, Dios quiere revelarse a sí mismo. Lo primero que Dios quiere hacer es quitar el velo que te está cegando en tu mente para que te des cuenta de que hay un Dios y para que te des cuenta de qué clase de Dios es este que se ha acercado a ti en Navidad. Así que su meta no es sólo revelarte valores morales, verdades que te van a ayudar en el día a día. Su meta es revelarse a sí mismo, que le conozcas a Él, que te gloríes en conocerle a Él. Esa es la mayor gloria del hombre, dice la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere hacer en primer lugar. Y tú dices, oh, pues que ególatra es Dios, ¿no? ¿Cómo le gusta llamar la atención? O sea, que Él lo que quiere es llamar la atención, ¿no? Él lo que quiere es que tú demostrarte todo su poderío, su esplendor para que vayas detrás de Él. Eso es muy narcisista, ¿no? No, no, no tiene ningún interés Dios en que tú le aplaudas, le alaves, le elogies, le prestes atención, le refuerces. ¿Sabes por qué se revela a sí mismo? ¿Sabes por qué Él entiende que tú y yo necesitamos una revelación de Él? Es por tu bien. Es por tu bien, es por mi bien. Porque la revelación de Dios en tu vida produce en ti algo que necesitas, algo que necesito. ¿Qué es lo que produce la revelación de sí mismo de Dios sobre mi vida? Lo hemos leído ahí, vamos a verlo otra vez, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén, en días de Herodes, vinieron unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? No sabemos mucho acerca de estos magos, ni siquiera sabemos si eran tres. Desde luego no se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, ¿vale? No sabemos mucho de estos magos, solo sabemos que eran científicos, no eran astrólogos, no eran brujos, no eran esoteristas, eran científicos. Se dedicaban a estudiar los cuerpos celestes y estaban en su jornada laboral y dice que vieron, dice, una estrella y esa estrella, dicen algunos, no sabemos qué significa, no sabemos cómo era la estrella, pero lo que dicen algunos hoy en día, muchos científicos, es que en aquella época hubo una conjunción de planetas, más concretamente una de las lunas del planeta Júpiter entró en conjunción, en línea con el planeta Venus y eso provocó un haz de luz superior llamativo que dicen ellos, los científicos, que fue lo que vieron estos magos y lo que les llamó la atención y luego a través de eso Dios ya les hizo entender que era un símbolo, era un síntoma del nacimiento del rey de los judíos. Pero no lo sabemos, tampoco eso a ciencia cierta, por lo tanto no vamos a especular, lo que sí sabemos es lo que provocó esa revelación de la estrella, esa conjunción planetaria, sí sabemos lo que provocó en ellos y es un deseo de adorar, un deseo de poner a ese rey de los judíos en el primer lugar de sus vidas. Ya te he dicho que venían del oriente, se cree que de Persia, de Irán, y ese camino desde Persia a Jerusalén no era un camino fácil. estos hombres entendieron que era muy importante el mensaje de esta estrella y dejaron sus trabajos, dejaron sus familias a un lado, cogieron los regalos más valiosos que tenían y empezaron un camino, una travesía por desiertos peligrosos para ver a ese niño porque sabían que tenían que adorarle. Así que la revelación general de Dios en estos magos lo que produjo fue adoración y por eso Dios se revela en tu vida porque necesitas adorarle, necesitas ponerle en el primer lugar en tu vida, es vital para ti, es de vital importancia, ¿sabes por qué? Porque nuestro corazón está distorsionado, nuestro corazón humano es una fábrica de ídolos, es una fábrica de poner en el primer lugar cosas que no tienen valor, cosas secundarias colocarlas en el primer lugar y eso te va a dañar, me va a destruir, por eso es importante que Dios se nos revele para que adoremos, para que le pongamos en el primer lugar, por esa tendencia que hay en nosotros de poner en el primer lugar de nuestras vidas cosas que son secundarias o terciarias, adoramos a dioses falsos, adoramos ideas que tenemos en nuestra mente, adoramos pasiones, deseos, necesidades, adoramos personas, adoramos actividades, trabajo, deporte, televisión, adoramos muchas cosas, las ponemos en un lugar preeminente en nuestra vida y ¿sabes qué? Esos dioses te van a fallar, esos dioses te van a exigir cada vez más y más de ti y cuando te des cuenta de que es un Dios falso será demasiado tarde, vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta de lo que has perdido, has perdido cosas valiosas como tu familia, tu salud, por eso Dios se revela a sí mismo, para que le adoremos, para que le pongamos en el primer lugar, no porque Él lo necesite, Él no lo necesita, lo necesitas tú, lo necesito yo, feliz Navidad, el Señor se revela para que le adores, el corazón humano solo es saludable cuando Jesucristo está en el primer lugar de nuestras vidas, solo andamos ajustados y equilibrados cuando Él es lo primero y por lo tanto si Dios se te ha revelado adórale, ponle en el primer lugar, en el primer lugar de tu agenda, en el primer lugar dice Pablo a los Efesios aprovecha bien el tiempo, asegúrate ahora que vamos a comenzar un nuevo año de qué es lo que Dios quiere que tú hagas en el próximo año, cuáles son las piedras grandes, ¿entiendes esto? ¿qué es lo prioritario que Dios quiere que tú hagas en este año 2021? Adora a Dios de esa manera, con tu agenda, adórale con tu agenda, pon cosas que son importantes en el primer lugar, adórale con tus finanzas, honra, dice Proverbios 3, honra a Jehová con la primicia de todos tus bienes, honra a Jehová con tus bienes, no pienses que el dinero solo es para ti, para tu deleite, piensa en Dios con tu dinero, piensa en la iglesia, piensa en las misiones con tu dinero, piensa en los hermanos desfavorecidos, piensa en Dios cuando vayas a administrar tu dinero, no pienses en otros dioses que te van a llevar a gastar más de lo que tienes, a comprar cosas que no necesitas y que te van a hacer más infeliz aún, pon en el primer lugar de tu vida a Dios en tus finanzas, en tu tiempo libre, dice Pablo, haces todo para la gloria de Dios, todo, todo, bueno, voy a jugar al pádel, me despeluco, me enfado, grito, pero bueno, eso solo pertenece a un área de mi vida, el deporte, no, en tu tiempo libre, no, si yo los demás soy muy buena gente, pero yo cuando estoy jugando al fútbol soy el anticristo, no, ponle en el primer lugar, adora a Dios en tu tiempo libre, adora a Dios en tu trabajo, adora a Dios en tus vacaciones, bueno, pero es que estoy de vacaciones, un poquito, me quito el manto de la santidad, un poquito, ¿no? No, adora a Dios, adore a Jesucristo en tus conversaciones, dice Pablo también que toda palabra que salga de tu boca que sea para la edificación de los oyentes, lo que tú hables, que sea un acto de adoración, al hablar de ti incluso, hay gente que habla de sí mismo de una manera inadecuada y se daña, eso no es adorar a Dios, si Dios te dice a ti que tú eres de una determinada manera, si te ve Dios de una manera determinada, si tú no aceptas la visión que Dios tiene acerca de ti, no estás adorando a Dios, estás adorándote a ti, necesitas cuidar tus conversaciones con los demás también, eso es ponerle a Dios en el primer lugar y por último podríamos mencionar muchas cosas, ponle a Jesús en el primer lugar en tus tribulaciones también, en tu caos, en tus momentos más críticos, dale a Dios el primer lugar y dice Señor no entiendo, duele muchísimo, es una pérdida inconcebible, no la puedo, no puedo asimilarla, no puedo procesarla, pero te alabo, te bendigo, te doy gracias en todo, te doy gracias por todo, ponle a Jesús en el primer lugar también de tus tribulaciones, feliz Navidad, Dios se revela a ti, Dios se revela a sí mismo para que le adores, porque muchos enferman, muchos matrimonios caen como moscas, ¿sabes por qué? porque no estamos adorando al niño, porque no estamos poniendo en el primer lugar a Jesús de nuestra vida, si Jesús no es lo primero, te va a dominar el afán, te va a dominar la ansiedad, te va a dominar la preocupación y todas esas cosas te van a ir desgastando, te van a ir deteriorando, si Jesús es lo primero en tu vida, los efectos son muy diferentes, gozo, paz, serenidad, calma, descanso, descanso para el alma, y quiero terminar diciendo una segunda razón por la que Dios se revela en Navidad, una segunda razón por la que Dios se revela de alguna de las maneras que hemos mencionado u otras, ¿qué quiere Dios revelarte? ¿qué quiere Dios revelarme cuando hace este tipo de incursiones en mi vida? Dios se quiere revelar a sí mismo, pero en segundo lugar, Dios quiere revelarte a ti mismo, Dios quiere que te conozcas también, sí, lo primero es conocerle a Dios, conocerle a Él, pero luego Dios también quiere que te conozcas a ti, que te conozcas bien a ti y que hagas algo con la información que Él te va a ir aportando en esas revelaciones, la revelación de Dios te permite que te veas con los ojos de Dios, que veas las cosas como Dios las ve, no como tú las ves, ¿sabéis que nuestra visión está limitada, nuestra visión está sesgada, está condicionada por muchas cosas, pero la revelación de Dios tiene como objetivo también que te conozcas bien, que conozcas la verdad acerca de ti y que esa verdad te haga libre, verdaderamente libre, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿tú crees que te conoces bien? ¿qué necesito yo conocer? si yo me conozco, si soy la persona con la que más tiempo paso y si no, ya está mi mujer para recordarme quién soy yo, yo me conozco, ¿seguro? todos tenemos una zona oscura, un lado desconocido, los psicólogos le llaman las áreas ciegas, áreas que desconoces de ti mismo, algunas de esas áreas las conocen muy bien los que están a tu alrededor y tú sigues sin ver, sigues sin conocer lo que hay ahí en tu interior, pero feliz navidad, Dios te quiere revelar a ti mismo, quiere revelarte lo que hay en tu lado oscuro, en la parte ciega, la parte que tú no ves, la parte que está arruinando tu vida, está arruinando tus almas y tú no eres consciente de ello, tú lo ignoras y necesitas esa luz, necesitas esa revelación para saber cómo estás funcionando a nivel emocional, a nivel interno, qué pensamientos están moviendo tus acciones y si son irracionales, si son inadecuados, necesitas conocer eso para poder avanzar en tu vida, necesitas un click de luz, un click que encienda esa luz interior y que te descubra las piedras emocionales que te están haciendo tropezar una, otra y otra vez y dices no entiendo qué está pasando y algunos como no ven la piedra que hay en su interior, como no ven la viga, empiezan a acusar a los otros y ver la paja del ojo ajeno, no, es que la culpa es de mis padres, por eso estoy yo fracasando a día de hoy, no, la culpa es de mi líder, la culpa es de mi jefe, la culpa es del presidente del gobierno, la culpa es de esta ley o de aquella ley, ¿sabes? Dios te quiere revelar a ti mismo, Dios quiere que mires esas áreas ciegas que no eres capaz de entender y de descubrir y entonces llega Navidad, te acercas a Él en adoración, te deleitas en quién es Él, te deleitas en los grandes atributos de Dios y de pronto se enciende la luz de tu conciencia y descubres que hay algo torcido en tu interior que te está matando, que te está drenando, descubre cosas tan cotidianas como que eres demasiado exigente contigo mismo, que necesitas aportarte, darte un poquito de gracia de Dios a tu vida, que ese perfeccionismo te está matando, que eres muy crítico con tus errores y con tus fallos y con el tiempo ¿sabes qué? También lo estás siendo con los demás. Tienes un juez interno que te ataca a ti pero que terminas tú proyectándolo hacia otros y atacando a los demás y claro, luego dices es que nadie me quiere, es que estoy solo, es que no tengo amigos. Claro, porque hay unas piedras que desconoces, hay áreas ciegas que no las has sido capaz de ver y te están drenando, te están dañando. Algunos, la revelación de sí mismo viene dándose cuenta de que ellos no quieren conflictos bajo ningún concepto. Hay personas que huyen del conflicto y eso les lleva a adaptarse a los deseos, a los pensamientos de otras personas. Bueno, no estoy de acuerdo pero yo no quiero problemas, hago lo que me digan. Le doy la razón a todo el mundo y tú dices qué bueno soy, soy la Lailama, ¿no? Soy más bueno que Dios y te llegas a creer que eres muy bueno porque no tienes conflictos en tu vida y sabes, eso no es auténtica paz. Alguien dijo que para conseguir la paz a veces hay que acudir a la guerra, a veces hay que provocar algún conflicto para que las cosas cambien a mejor, pero hay estados de paz, de armonía que no son fructíferos, no son fecundos, son engañosos y te estás dejando dominar por una pasión que es no quiero problemas pero eso no te va a ayudar y Dios quiere rebelarte, te tienes que meter en ciertos momentos en problemas. No, 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 no. Necesitas descubrir eso, necesitas descubrir que estás deseoso de cariño, de amor. Todos necesitamos amar, sí, pero hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea para recibir algo de cariño, para recibir algo de ternura, de aprecio. Hay personas incluso que se dedican a hacer cosas muy buenas por los demás pero tienen una motivación oculta, ni ellos mismos la conocen. Quieren conseguir cariño, amor a través de lo que hacen y son gente, mira, sacrificada, servicial, siempre pensando en los demás y dices, qué buena gente, pero detrás hay una piedra en el alma que se está haciendo tropezar. Están haciendo las cosas para recibir cariño, recibir amor y ¿qué pasa cuando no lo reciben? Se enfadan, se hieren como niños pequeños y sufren, sufren innecesariamente porque no han sido capaces de descubrirse a sí mismos, de entender que hay un deseo, una pasión desmedida que les está llevando a actuar de una manera que es inadecuada. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me estoy poniendo muy psicólogo o qué? Todo eso está en la Biblia. Podría poner muchos ejemplos de personas que tienen estos patrones y que solo encontrándose con Jesús son capaces de descubrir este tipo de cuestiones y hacer ajustes y caminar hacia una vida mucho más saludable. Hay personas que necesitan la revelación en su interior de descubrir que están obsesivamente preocupados por todo. Que siempre están con su mente en el futuro, no en el presente, en el futuro y están pensando en todas las cosas malas que pueden suceder y no viven, viven en una angustia tremenda. No disfrutan el tiempo presente, no disfrutan estar con sus hijos, con su esposa porque están siempre pensando en las posibilidades de que todo se tuerza un poquito más adelante. Y eso no es vida y necesitas ser consciente de esa cojera emocional. Tantas cosas, podría mencionar una más, hay personas que les cuesta mostrar sus afectos, hay personas que han decidido no expresar la afectividad ni con sus hijos porque les hicieron daño, no lo sé, por mil cosas y necesitan descubrir que lo que están haciendo es perjudicial no solo para su salud sino para las que le rodean. Tus hijos necesitan que les beses, que les abraces, que les digas te quiero, no, a ver si se van a volver blandos y en este mundo tienen que enfrentar las cosas de manera fuerte, con energía. No, no te preocupes que ya Dios usará sus recursos para fortalecer a tu hijo, pero lo que no, lo que es insustituible es el afecto, tu presencia, tu cariño con ellos. Hay hombres que dicen si mi mujer sabe que la quiero pero ¿pa' qué decírselo? Que se lo cree. ¿Pa' qué decírselo? Que se vuelve melosa y tonta. Tu mujer está necesitada de que tú verbalices su cariño y su afecto. Hay mujeres que dicen las últimas 100 palabras que le han dicho a sus maridos es todo lo malo que han hecho, todas las cosas imperfectas que han hecho en casa. Sí, arreglaste la nevera pero dejaste un pequeño ruido incómodo que hace trrrrr. Sí, pusiste la mesa pero te faltó poner un cubierto. Somos cuatro en casa, no sé si lo sabes. Siempre están y tú dices no, pero él sabe que le quiero. ¿Seguro? Necesitamos salir de esa esclavitud, de esos pensamientos que no son correctos y la luz de Dios permite que nosotros conozcamos esa verdad y no sólo que la conozcamos sino que nos capacita para caminar en luz. Fíjate este versículo tan precioso, Salmo 36, 9. Contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Dios es luz, Jesús es la luz y cuando te acercas a Él, Él que es la fuente de todos los conocimientos, de todas las verdades que tú necesitas entender, recibes no sólo claridad, no sólo entendimiento, sino también la capacidad, la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Es en su luz que nos comprometemos en la labor de arreglar los desajustes que hay en nuestra vida. Es en su luz que somos capaces de cambiar las tinieblas, de darle otro enfoque a nuestra vida y lo necesitamos, sabe Dios que lo necesitamos, pero sé que no es fácil, hermanos, para mi propia vida no es fácil, no es fácil enfrentarse a la luz de Dios. Es doloroso. En la primera ola del confinamiento, la primera ola del coronavirus, a mi mujer se le ocurrió la brillante idea de limpiar el trastero y después de mucho, 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 mucho insistir, no me quedó más remedio que complacerla y bajamos al trastero después de cinco años sin meter mano allí. Te imaginarás la escena, abres la puerta, todo bonito hasta que enciende la luz. ¡Wow! ¡Madre mía! No resultaba cómodo para mí. Era doloroso enfrentarme ante esto. Me daba una pereza emocional, bueno, y física también. Y ahí estaba, el trastero, después de cinco años. No cabía en las bicis de los niños ya, por eso teníamos que hacer algo. Y mucho caos, mucho desorden, mucho polvo, muchos trastos, mucha basura, algunos olorcillos así de estos de añejos. Y yo la primera reacción es, quiero salir corriendo de aquí. No me apetece nada sacar, remover, tirar, mancharme las manos. Yo soy un poco pejiguero con las manos. Como tenga polvo en las manos, me pica la nariz, me pican los ojos, achú, achú, achú. Es una experiencia que no quiero para mí. Y luego encima, todos los trastos que tenía que sacar no los podía tirar en la calle, en el contenedor. Tengo que llevarlos al punto limpio. Y encima, en mi pueblo, el punto limpio ahora, por el confinamiento, hay que pedir cita y ya cuando te digan ellos. Un trastorno con las cosas que tengo yo que hacer. No me apetece a mí hacer limpieza, no me apetece a mí ordenar el trastero, no me apetece a mí sacar toda esa basura, todas esas cosas que no valen inservibles, no me apetece llevarlos al punto limpio, no me apetece, pero estoy casado y la Biblia dice que tengo que agradar a mi mujer. Y así lo hice. Pero ¿sabes qué? En esa labor y refunfuñando todo el rato, ¿sabes qué? Descubrí cosas. Hubo revelación. En medio de la imperfección hubo revelación. Descubrí cosas que no sabía que tenía. Y una de ellas, la más impresionante, un año atrás le había comprado a mi mujer un móvil. Un móvil de estos de mayor calidad, porque mi mujer estaba siempre con un móvil que le daba problemas de espacio, de no sé qué. Digo, te voy a comprar, cariño, un móvil. Venga, voy a invertir en un móvil. ¿Sabes cuántos días le duró el móvil a mi mujer? Dos días. Al segundo día me viene y dice, Pedro, me han robado el móvil. Me han robado el móvil. Digo, ¿cómo te han robado el móvil? He ido al Mercadona, he sacado la cartera detrás de la mochila, ahí tenía el móvil y cuando he ido a echar mano del móvil estaba la mochila abierta y no estaba el móvil. Me han robado el móvil. Y yo intentando localizar el móvil, intentando poner todo en orden, nada, el móvil no aparecía. Y un año después, mientras yo estaba limpiando el trastero, encuentro una mochila de mi hija, una mochila de ella antigua. Digo, voy a abrirla a ver qué hay por ahí. Y adivina lo que estaba ahí. Sí, el móvil. Un año después. Una gran revelación. Se abrió el telón, se quitó el telón, se quitó el velo y dije, aquí estaba el móvil. Porque era una de las cosas que yo iba a hacer en el cielo. Preguntarle a Dios qué había pasado con el móvil de mi mujer. No hubo necesidad de ello. Fui y encontré. Así que, hermano, que sirva esto como metáfora. Enfrentarnos a nosotros mismos bajo la luz de Dios. Poner el foco de Dios sobre nuestras miserias, sobre nuestra parte oscura, sobre nuestra parte desconocida. Sí, es doloroso, es un tedio, es algo que nos hace querer salir corriendo. Pero, ¿sabes algo? Esa experiencia está llena de descubrimientos, de revelaciones, de cosas que no sabías que estaban ahí, pero que son muy preciosas y que son cosas que necesitas sacar a la luz. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Alguien sabe lo que significa eso de oculto? Siempre lo enfocamos en el lado positivo, ¿no? Oculto, algo maravilloso que estaba escondido, un tesoro como el tesoro de los piratas escondidos. No, eso oculto, ¿sabes qué es? Piedras en tu alma que te están haciendo tropezar. Clama a Dios, sí, para las grandes cosas, pero también para las ocultas, para las que te son desconocidas. Y te aseguro que vas a poder decir, ¡Feliz Navidad! ¿Amén? Así que Navidad es imperfección, es caos, es una situación difícil, dolorosa, pero Navidad es revelación, es descubrimiento. Se abre el telón y te encuentras con Dios mismo. Se abre de nuevo el telón y te encuentras contigo mismo. Y resulta que aunque a priori no son experiencias muy gratificantes, con el tiempo te das cuenta de que son cosas necesarias que te van a llevar a ser más saludable en tu vida. No es de extrañar que los ángeles que se le aparecieron a los pastorcillos que estaban a la intemperie cuidando con sus ovejas, no es de extrañar que le dijeran, nos doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, un libertador, alguien que os va a revelar las miserias que hay en vuestros corazones, las va a quitar y os va a dar algo que necesitáis, no solo salvación sino también bienestar. Vais a dar gloria a Dios en las alturas y vais a tener paz en la tierra. Eso es Navidad para mí. ¿Por qué nos ponemos en pie? Y voy a pedir, por favor, a los músicos que nos puedan acompañar con la última canción que hemos cantado, una canción que nos incita a poner a Jesús en el primer lugar, a ponerle a Él y solo a Él. Cierra tus ojos unos instantes, voy a tomar un par de minutos para que podamos reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Te animo a que puedas acercarte a Jesús en estos momentos. Deja que Él ponga su luz sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tu corazón, para revelar tus tinieblas. Deja que se produzca en ti un efecto parecido al que se produjo en el principio de la creación. Estaba todo lleno de caos, de tinieblas, de desorden, pero intervino el Hijo de Dios Jesucristo que es la palabra y todo ese desorden se convirtió en orden. Toda esa oscuridad se convirtió en luz. Y en esta Navidad Dios queremos andar en tu luz porque es en tu luz que veremos la luz. Es la luz de Jesús la que nos hace verdaderamente libres. Es la luz de Jesús la que nos libra de las tinieblas. es en tu luz Jesús. Aleluya, Señor, te adoramos. Yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes se ha acercado a esta luz. Nunca antes ha considerado poner a Jesús en el primer lugar de su vida. Si es así, no sé, me gustaría orar por ti. Me gustaría que tuvieras una feliz Navidad. que Dios se te revelara a ti, que te revelara lo que hay en tu interior para poder avanzar. Si nunca antes has entregado tu vida a Jesús y lo quieres hacer, levanta tu mano allí donde estés, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? ¿Hay alguien que quiere hoy que oremos por ella para que pueda caminar en la luz de Jesús? Levanta tu mano allí donde te encuentras. Si hay alguien que quiere dar este paso, luego al final, por favor, venga a mi lado izquierdo, a vuestra derecha. Hay personas que van a estar esperando y van a poder ayudaros en este caminar. Señor, gracias, gracias Dios. Te adoramos. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Señor, no me mostro ante tu altar, es de importancia a todo el mundo. Cuando estoy ante Jehová, mi corazón rebosa de gratitud, pues me libraste de mi esclavitud. Y te adoro, te adoro Jesús, me humillo y te adoro Señor Jesús. Y te adoro, te adoro Jesús, me humillo y te adoro Señor Jesús. Te adoro Señor. Cuando estoy ante Jehová, mi corazón rebosa de gratitud, pues me libraste de mi esclavitud. Y te adoro, te adoro Jesús, me humillo y te adoro Señor Jesús. Y te adoro, te adoro Jesús. Te adoramos Jesús. Qué gran necesidad tenemos de adorarte Señor. Gracias por revelarte a nosotros para ayudarnos, apostrarnos ante ti. Adorarte, a darte el primer lugar. Señor, gracias por acercarte a nosotros, por tomar la iniciativa. Señor, gracias por revelarte a nosotros de tantas maneras, en medio del caos, en medio de los desajustes. Gracias, Señor, gracias por revelarte a nosotros, en medio del caos, en medio del caos, en medio del caos, en medio del caos, en medio del caos. Señor, gracias por revelarte a nosotros, en medio del caos, en medio del caos, en medio del caos. Señor, gracias por revelarte a nosotros, en medio del caos, en medio del caos, en medio del caos, en medio del caos. Señor, gracias por revelarte a nosotros, en medio del caos, en medio del caos, en medio del caos, en medio del caos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué gran necesidad tenemos de adorar hermanos, no somos conscientes, qué privilegio también es adorarle a él y ponerle en primer lugar Vamos a tomar asiento, enseguida los hermanos de recepción y acomodo nos van a ir indicando por qué filas debemos salir Recordad el próximo 20 musical de Navidad, ya no hay plazas para la primera sesión, apuntaos para la segunda, no sea que os quedéis sin ella Invitad a alguien para que descubran la verdadera Navidad, Dios os bendiga, buena semana a todos Gracias por ver el video